Un grupo de estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria realizan la toma del local de la UNAPUNO, exigiendo que se les regrese la administración del Centro de Experimentación de Chuquibambilla. Primeramente estamos hablando en este caso de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotécnica del Centro Experimental Chuquibambilla, La Raya, Carolina. ¿Images para qué hablar? Porque lo perdió, lo perdió la autoridad universitaria. Ya no tenemos nada en Mages. Teníamos prácticas, salidas de campo que realizábamos en Mages. En Chuquibambilla hacemos nuestro internado prácticamente por un año. En Carolina también acá hacemos clases. Ahí están nuestras aulas, que nosotros los estudiantes hemos pintado, nosotros hemos llevado nuestras carpetas allá, nosotros hemos hecho nuestro propio material de trabajo para poder desarrollar nuestras labores académicas de la mejor manera. A su vez manifestaban que con la actual administración hay varias quejas y falencias que no han sido atendidas. Por ende solicitaron al rector de la UNAPUNO, Paulino Machaca, tomar acciones inmediatas para atender pliego de reclamos a estudiantes. Primeramente, al no tener un diálogo, al no poder tener un acercamiento a la autoridad universitaria para tal vez de una u otra manera poder solucionar esto y también hacerlo a espaldas, sin haber consultado a las facultades que tienen centros experimentales, nos sentimos atropellados. Por eso es que nosotros pedimos que esta potestad que le dan al vicerrector de investigación regrese a las facultades sobre sus centros experimentales. Y de la misma manera, también pedimos que sea especificado a qué se refiere con especialista en el área y con experiencia en gestión. Pedimos que sea tal vez estipulado que alguien sea de medicina veterinaria y zootecnia de la UNAPUNO, el especialista del área, y que tenga experiencia en gestión, ¿por qué no? Y que tal vez este perfil idóneo que tenga el director de los centros experimentales pueda ser más detalloso, pueda ser más exigente para que tengamos personas idóneas, pero nuestras personas idóneas, a cargo de todos. ¡CONCIL SINEMOS DEL PASCO! ¡CONCIL SINEMOS DEL PASCO! ¡CONCIL SINEMOS DEL PASCO! ¡CONCIL SINEMOS DEL PASCO! ¡POR AL PUSTO QUE LOS PANÓ! ¡POLICIO NO PANÓ!